La bomba H, como también se le conoce, es una bomba termonuclear. En términos sencillos, se trata de un artefacto cuatro o cinco veces más destructivo que las bombas nucleares convencionales, como las que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Definitivamente es la más potente que hemos visto, comentó un experto en la materia. La primera bomba de este tipo, en realidad, fue detonada por Estados Unidos sobre un conjunto de islas en el Pacífico, el primero de noviembre de 1952, durante la prueba Ivy Mike. En aquel momento, la temperatura alcanzada en el lugar de la explosión fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del sol. Hasta ahora, los científicos saben que una bomba de hidrógeno es capaz de generar ondas sísmicas equivalentes a un terremoto. Según Corea del Norte, esta sería su sexta prueba nuclear. A través de los años, el programa de armas nucleares de Corea del Norte ha ido progresando rápidamente, con pruebas cada vez más grandes y peligrosas. Pyongyang asegura haber logrado diseñar un dispositivo lo suficiente pequeño para que pueda entrar en un misil balístico intercontinental, el cual transporta cargas explosivas. El recorrido del misil se divide en tres etapas, desde el lanzamiento cuando se desprende la capa del misil, hasta que entra de nuevo en la atmósfera y detona al tocar tierra. Los expertos están de acuerdo en que la parte más compleja es que el misil balístico intercontinental no solo pueda volar el rango requerido, sino que también pueda sobrevivir a la reentrada en la atmósfera de la Tierra sin desintegrarse. Aún no se sabe con certeza si Corea del Norte tiene esa tecnología. Gracias por ver el video.